¿Cómo se hace el ancho, la vaca? Viviendo historias, guardando recuerdos Buenos días familia, ya llegamos a otro recorrido acá en el sur de Chile ¿Dónde estamos mamá? Estamos en Puerto Montt, pero específicamente estamos en Ángel Mó En Ángel Mó se venden artesanías, productos típicos de la zona y se pueden encontrar cocinerías y restaurantes Le damos un consejo, no se deje influenciar directamente por los captadores de restaurantes ya que al ser una zona muy turística, a veces se portan bastante insistentes en la recomendación de algún lugar para almorzar, ya que trabajan por comisiones Hola, estamos en Puerto Montt, específicamente en el sector de Ángel Mó que es centro turístico desde 1979 donde podrán visitar acciones como lo que son la parte de las artesanías también acá en Ángel Mó tienen un mercado de mariscos y pescados donde pueden encontrar gran variedad de cosas típicas que son acá de nuestra zona como lo es la papa chilota o el ajo chilote también y luego en el sector de enfrente tienen lo que es la isla Tenglo que también es uno de los grandes atractivos turísticos de acá que en la parte superior tiene una iglesia que esa iglesia vino un papa antiguamente y la certificó realmente como iglesia esos son uno de los atractivos que tienen acá en Ángel Mó al igual que los lobos marinos, las gaviotas que son animales endémicos de nuestra zona vamos a dar la vuelta, ¿por dónde vamos amigos? vamos a dar la vuelta aquí por Ángel Mó hasta el estadio Chinkuiwe, ¿no? sí, vamos a dar la vuelta hasta el estadio Chinkuiwe, ¿no? hola chiquillos, vamos a parar acá de la rampa de Ángel Mó vamos a navegar en el canal Tenglo la isla que tenemos allá se llama Isla Tenglo tiene un largo de 7 kilómetros, la parte de Mancha es un kilómetro vamos a recorrer la grieta pesquera de Anahuac los palafitos del club de yates de Marina del Sur los marinos, ave acuática y después venimos bordeando el borde de la isla perfecto hasta 40 minutos de navegación empezamos nuestro recorrido en una lancha para conocer esta pequeña bahía chilena ubicada en Puerto Montt llamada Ángel Mó frente a la isla Tenglo en la región de los lagos Ángel Mó nació como un puerto a finales del siglo XIX la etimología de su nombre es discutida y usualmente se atribuye a la deformación del nombre Ángel Mó un médico que habría vivido cerca de ahí pero como no hay registro de su existencia al parecer se trata de una etimología popular creada posteriormente en la actualidad es un centro de atracciones turísticas que reúne una feria artesanal un puerto de embarque hacia el sur, palafitos y un mercado de mariscos y pescados nuestro guía nos va explicando en el recorrido por Ángel Mó los distintos lugares que vamos viendo al menos amablemente lo intenta pese a que sinceramente por el sonido del motor no escuchamos nada se los dije o no ya dimos la vuelta en botecitos los precios entre 3 y 4 mil pesos aproximadamente por persona ahí más o menos tiene que ver, tantear un poquito que lo que le conviene ahí ver un poquito el precio no le voy a irme a hablar porque el motor se nos ha tan fuerte que no podíamos hablar absolutamente nada en este momento estamos, cruzamos desde Ángel Mó hacia acá a la isla de Tenglo una isla bastante pequeña que tiene un acceso a un mirador acceso a una cruz que vamos a subir en este momento comúnmente los botes cuestan mil pesos por pasada para que usted pueda también cruzar desde Ángel Mó para acá y ver lo que tenemos aquí en Tenglo así que, ¡nombo! Caminamos unos 20 minutos por un camino de tierra hasta llegar a la cruz de la isla de Tenglo donde podemos tener una vista panorámica de Puerto Montt la cordillera y los volcanes de Osorno, Calbuco y Tronador y fue precisamente aquí donde el Papa Juan Pablo II celebró una misa en el año 1987 nos encontramos acá en la cima de la isla de Tenglo frente a Puerto Montt obviamente hay que tomar un botecito que es súper corto el trayecto y económico también hay que subir una cuesta bastante considerable no muy larga pero considerable a nuestras espaldas está la cruz de acá de la isla de Tenglo que es símbolo también de Puerto Montt de esta isla y punto de referencia para muchas embarcaciones tiene 25 metros de altura y 14 de ancho muy linda y ha sido constantemente restaurada estamos aquí en la isla de Tenglo y estamos muy contentos por ver algo un poco similar a lo que vimos en Chiloé en el puente de las Almas pero bueno todo es una cosa pero como acá está oscureciendo y hace mucho frío nos vamos a ir a Puerto Montt a dar una vuelta a tan solo unos minutos de Ángel Mó está la ciudad de Puerto Montt ciudad que fue fundada en 1853 por inmigrantes alemanes recorremos sus calles, la costanera, la plaza de armas y es en esta ciudad donde parte la hermosa carretera austral en el año 1968 Eduardo Franco cantante del grupo uruguayo Los Siracundos crea una canción llamada Puerto Montt como dato curioso este cantante fallece sin siquiera conocer esta ciudad la canción original se iba a llamar Por Amor pero vieron en un periódico que ofertaban pasajes aéreos a dicha ciudad entonces decidieron cambiarle el nombre al tema esta canción también sirvió de inspiración para que un artista realizara una escultura de una pareja de enamorados que se llama Sentados frente al mar y se encuentra en el borde de la ciudad atrás a nuestras espaldas está un ícono importante de esta ciudad que es la pareja que es Mirando frente al mar esta pareja ha tenido sus altos y bajos a alguna gente le gusta, a otra no pero es parte importante de esta ciudad y se lo recomendamos que venga a visitarla, a verla creo que va a tener algunas modificaciones pero su escultor dijo nunca fue bonita pero fue mi escultura y es parte importante de Puerto Montt así que venga a verla ¿por qué parece cierto? yo digo un fomeja parecen helados derretidos honremos al escultor eso eso, verdad llegamos al final de nuestro recorrido hoy día hemos recorrido la actual Puerto Montt una ciudad bella que igual en el tiempo no acompaña mucho pero se agradece igual visitamos un poco lo más turístico como las tatuas de los enamorados y entre otras cosas así que bueno ahí lo dejamos y nos vamos a ver otro episodio de Tías en Familia gracias por su apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!